hola a todos y bienvenidos un vídeo de estera y si otra vez estamos en cookie clicker ya saben no podemos dejar aunque el contenido se vaya reduciendo no podemos dejar de grabar pues para mantenernos vigentes en este espectacular y maravilloso juego que tanto me han dado bueno esto es este es interesante cookie clicker porque porque este vamos a regresar otra vez a ver un mod un mod que es bastante útil tiene tiene demasiada utilidad porque porque todos están batallando y te estaba viendo en discos que alguien está preguntando por el lucky number bueno el nombre lucid y creo creo que era el logro pero es esta cuestión que requiere tener cierta cantidad de siete a la hora final de ascensiones y para eso justo voy entrando a la pestaña de este marco y clicker y veo que hay algo perfecto para esta ocasión espero y esa persona esto solamente es para las personas que juegan cookie clicker desde steam ya que al menos no he visto un plugin debe de existir pero no lo he visto yo como tal lo cual te facilita muchas cosas la obtención de estas mejoras que son secretas estas mejoras celestiales pero se tienen que dar ciertas condiciones para que tú puedas obtener las ya habíamos hecho un vídeo al respecto de ellas sin embargo hay que actualizarlas porque este mod es bastante poderoso en ese aspecto si el nombre el nombre del mod es prestigio level calculator y aquí es lo que estamos viendo es esto nos dice el nivel de prestigio total que tenemos en la o sea que tenemos actualmente ya ven que hay que dice 35 34.4 y si efectivamente es el 34.4 es el total de heavy chips que tendríamos a la hora de ascender porque yo por ejemplo tengo 22.000 y si les vamos los 11 que tengo ya son como 33 o 34 en este caso y acá arribita se fijan que aparece un número arriba es el número que aparece en la en el superior de la cantidad total del prestigio que vamos a tener a la hora de ascender equivale a la cantidad de 7 que van a estar presentes durante nuestra ascender a que voy a hacer si el número total de que va a haber de 7 es porque es importante porque tanto el lucky number como lucky digit y lucky payout se consiguen al tener un 7 37 y 67 si no recuerdo mal entonces cuando tendremos que eliminar todas nuestras todos los que producimos y lo aumentando de poquito en poquito hasta que este número esté en que esté con esté en 23 o 6 y ya una vez estando en esto hasta teniendo el 6 obviamente la vamos a ascender y vamos a poder comprar todas las mejoras mientras las tengamos desbloqueadas todas esas mejoras secretas que son tres en total lucky number lucky digit y lucky payout es este es curioso el mod igual ya es mucha prueba y error prueba y error pero se puede se puede conseguir o hacer no es no es imposible simplemente pues por ejemplo cuando tienes un número muy avanzado pues simplemente vas avanzando lentamente hasta que esto se ponga en 6 dependiendo de qué mejora falte aquí están son estas tres dígito de la suerte número de la suerte y paga de la suerte esta es con terminando en un 7 estás terminando en 3 7 son 4 7 no recuerdo bien y esto es terminando en con teniendo la numeración 7 7 o 6 7 es bastante es bastante entonces les digo ya con eso ustedes van a poderlas obtener o les van a aparecer porque como les repetía les decía estas son secretas dicho todo esto espero les haya sido de utilidad este vídeo el mod se llama prestige level calculator que pueden checarlo pues sí ya se va de la pestaña de workshop de steam lo buscan y les va a aparecer y pues la verdad facilita un montón buscar esas mejoras porque en mis tiempos se tenía que hacer todo eso calculándolo a mano hace ascender checar qué número tenías exacto y luego después restarle para la cantidad de cientos que necesitabas y en base a eso ascender que creo que sigue siendo un poco más sencillo pero bueno el mod da una facilidad no y pues ya ya ustedes son quienes deciden si lo usan o no dicho esto muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en el vídeo del día de hoy espero les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego en un próximo vídeo